Hoy vamos a hablar de la película Una historia del Brunch Brunch Tale La película de los 90 Dirigida por Robert De Nido Aunque me atrevería a decir Que es una película Tanto de Robert De Nido Como de Chas Palminteri Que es el autor de la obra Original Y que además en esta película Colaboró en el guión Y también apareciendo En la película Obviamente Porque tanto De Nido como él Interpretan a los personajes No como Bueno No voy a decir que es Nemesis Pero bueno Ya se entiende Uno es como el padre del chico El buen camino tal El otro es la tentación El poder Blablabla Pero ninguno de los dos personajes Son ni buenos ni malos Porque al final yo creo que Acaba respetando tanto uno como el otro Pero bueno Robert De Nido Solo ha dirigido dos películas En toda su vida Es decir Ha tenido una carrera como actor Extensísima Pero solo ha dirigido dos Solo esta Y la de ¿Cómo se llamaba? Del buen pastor Sí Aquella de Matt Damon El tipo aquel que fundó la CIA No sé qué Y bueno Una pena Yo lo veo bastante bueno dirigiendo No sé si Quizá Si tuviera más películas Posiblemente hubiera dicho Como Clint Eastwood Que es posiblemente tan bueno Dirigiendo como actuando Ha hecho películas buenas Pero es diferente Clint Eastwood ha creado cosas de cero Tiene una carrera mucho más larga Es decir Lleva más años apareciendo en el cine Bueno tampoco tanto Pero bueno Ya se entiende Y De Niro Ha sido siempre actor No más que nada La que hizo en el 2006 Estuvo muy bien Supongo que ya la comentaré Pero bueno También es que Ha tenido una bajeza De estar en papeles De Niro También en algunos momentos Sobre todo por aquellos tiempos En el 2006 Por ahí En el 2005 En el 2009 Por ahí Que me entiendo Que se pudiera dirigir Porque joder Vea Que haya cada chasco Que no vea Y bueno Una historia del Bronx Es Básicamente eso Es decir La historia sobre Una familia que vive En el barrio del Bronx Y bueno Pues el protagonista Es un chico llamado Calogero Su padre es siciliano O sea Es un barrio ahí de italiano Su padre es Robert De Niro Que es conductor De autobús municipal Con dos autobuses Trabajo honrado Normal Y vive pues con sus padres En Tercer piso De una calle De italiano La 187 este Si no recuerdo mal Y Justo al lado Hay un pequeño bar En el que siempre se reúnen Una trupe de mafiosos Una trupe de Mafia italiana Americana Que están liderados Por un tipo llamado Sony Que es Chas Palminteri El actor que lo interpreta Un tipo alto Delgado Una pinta Tipo serio Y tal Y que como siempre dice el chico Tenía cinco dedos Pero solo usaba tres Cuando hablaba Solo utilizaba tres dedos No recuerdo que gesto era Un gracioso Entonces Él por una razón Despierta una admiración en él El mafioso Siempre le miran con sus amigos Y imitan sus movimientos Sus hostias Y se conoce a todos Todos los Otros mafiosos Otros vejitos Gestorios Y capullos Que le siguen Que le hacen el trabajo sucio Una mafia que se dedica A la extorsión Al chantaje Y a las apuestas ilegales Básicamente Y bueno Pues él Desde pequeño Como que Le atrae Es un tipo poderoso Le respetan Viste bien Es decir La imagen del adulto Pero su padre Obviamente quiere Que sea parte De De seguirle De fanatizar con él Digamos Y Y claro Estará todo el rato En posiciones enfrentadas Hacer caso a su padre Un hombre honrado Que le dice Tienes que estudiar Tienes que trabajar Porque no hay nada peor Que el talento más gastado O Sony Porque Y un día en el que hay un asesinato Hay un tiroteo Ahí en el barrio En teoría Una plaza de aparcamiento Que no es más que Sony defendiendo A uno de sus socios Por una trifulca Más grande que eso Y pues Matan a tiros A un pavo Y el chico lo ve Claro ¿Quién va a testificar Contra Sony? Es el amo del barrio Además todo el mundo Le teme Pero además Protege a todos Entre comillas También se entiende Y el chico Pues decide Pues No, yo no he visto nada No fue él No fue él La policía se queda sin nada Y claro Sony El mafioso Se acuerda de eso Entonces Ahí el chico Además se cuenta Que es la primera vez Que el tipo Pues le presta atención Entonces Sony Intenta acercarse al muchacho Para tenerlo cerca Instruirle Y tenerlo como una especie De pequeño miembro Diversas cosas Aquí y allá Y como que acaba Adoptando al chico Y le va enseñando El mundo de los negocios Y tal Y bueno Entre trabajar en el bar Y llevarse unas propinillas Cosa que al padre No le gusta nada Y que están los dos Enfrentados Son hombres distintos Pues el chico se hace adolescente Y bueno Pues va con son Y tal y cual Cosa que el padre Nunca prueba Pero bueno Me encanta la película Por muchas cosas La rivalidad entre el mafioso Y el padre Una de las mejores cosas De la película De hecho Algunos diálogos de la película Punzantes Duros Crudos Que emocionan La verdad Por las palabras que se sueltan Pues joder Son muy buenos La enorme interpretación De De Nino Y de Palmanteri También del calogero Adolescente La trama que mueve también Porque no solo es El bueno El malo Y el papi Que protege al niño Sino que el chaval También Pues en cierto modo Pues adopta ese prototipo De banda Con sus colegas Y se acercará Sonia o no Y luego se enamora De una chica Que además es negra No es afroamericana Y vamos El ambiente racista Y de segregación En los 60 Entre italianos americanos O italianamericanos O italianos Y los negros Pues era Estaba súper tenso Súper crispado Y bueno No deja de ser una Tiene muchos ingredientes buenos La película La verdad Es una película apasionante Engancha Y aunque es larga La música La ambientación Ese duit Los barrios Las indumentarias Y sobre todo La rivalidad Entre Sony Y el padre de Calogero Que además Es que llegas a A entender Y respetar A ambos personajes Por igual Es una película Maravillosa Y sobre todo El enorme Enorme Desenlace Un final Ni bueno ni malo Pero que es duro Y bueno De Respeto La verdad Respeto por los personajes Por la historia Por todo Una película Indispensable Una buena muestra De gran Y buen cine Un must have En la galería Cinéfila De cualquier amante Del cine Te guste El cine que te guste Es una opción Válida para siempre Película eterna De enormes lecciones De vida Muy emotiva Y muy espeladora Gracias Y muy espeladora Y muy espeladora Y muy espeladora Y muy espeladora